Hoy presento mi homenaje de agradecimiento y admiración a las 306.220 personas con discapacidad que han sido visitadas y georreferenciadas por la Misión Solidaria Manuela Espejo. Pero falta, por supuesto, mucho por hacer. Por eso la misión continúa. Manuel Espejo no termina porque es una misión que emprendimos con fe y tiene que llegar hasta el final. Y cuando la misión se convierte en revolución, sabemos que tampoco tiene retorno, retroceder ni para tomar impulso, decía Fidel Castro. Este año emprendimos una tarea ineludible y necesaria como es la prevención con pie derecho, la huella del futuro. Es el nombre del tamizaje neonatal, un examen que se hace al recién nacido para detectar hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia o hiperplasia suprarenal congénita. De diciembre de 2011 al día de ayer, 149.643 niñas y niños fueron tamizados. En seis meses hemos logrado lo que a otros países como a la hermana Costa Rica les tomó 10 años. Hemos superado la meta. Tenemos que llegar a tamizar a todos los 315.000 niños que nacen anualmente en el Ecuador. Por eso la misión continúa hasta el final. No descansaremos hasta que todos los recién nacidos sean tamizados y podamos preservar el intelecto de los ciudadanos del futuro. La inclusión es un estilo de vida, una manera de ser. Somos incluyentes o somos excluyentes. No hay término medio y por eso no nos podemos quedar en el camino. Por eso la misión continúa hasta el final. No descansaremos hasta que las 11.000 empresas cuya nómina supera a los 25 empleados hayan integrado plenamente en sus labores a personas con discapacidad. Estamos contagiando esta esperanza a varios países hermanos. Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Guatemala, El Salvador, Panamá y Paraguay, que con toda seguridad mejorarán de largo nuestra propuesta y nos permitirán a su vez aprender de ellos. Por eso la misión continúa hasta el final, mientras entendamos que la única incapacidad que existe es la del alma. La única incapacidad que existe realmente es la del espíritu. ¿Qué puedo decir? Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Tu apoyo y entrega son y serán determinantes en estos logros. Nunca pusiste reparos de burocráticos. Jamás dudaste de que este era el camino para la equidad y la construcción de un mejor Ecuador. Desde el inicio del gobierno sugerí otro tipo de relación política. No creo que este tipo de relación política... Me resisto a creer que no exista otra forma de convivir político. Me resisto a creer. No importa que se lo haga a sí mismo en otras partes, ¿por qué hemos de imitar lo malo? Otra forma de debate político, donde se privilegien las ideas, las propuestas de futuro, la imaginación, la creatividad y, ¿por qué no?, el buen humor, la tolerancia, la tolerancia bien entendida y la amabilidad. Por último, estimados señores asambleístas, sinceramente no los voy a extrañar. Me explico, por favor. No los voy a extrañar en lo político. Pero sí celebraré el vernos en esa otra faceta de la vida. En el encuentro afeutuoso, en la broma que se disfruta entre dos, en ese café largo, sin preocupaciones y sin tiempo que los ociosos solemos llamar desayunos de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.